Cientos de mexicanos formaron una gran cadena humana en la capital de su país para protestar contra la reforma energética y exigir una consulta popular en esta materia. Los organizadores declararon que unas 5.000 personas participaron en la protesta, informa milenio.com. La reforma energética y la consulta no debe estar nada más en las manos de las cámaras ni de los diputados o los que se sienten políticos, afirmó Armando Contreras, secretario de Alianzas y Relaciones Políticas del Partido de la Revolución Democrática, quien encabezó la protesta. La gente tiene que participar, por eso la ciudadanía se debe movilizar. Durante la acción de protesta, los manifestantes exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla con la promesa de bajar la triza del gas y la gasolina, informó Noticias MWS. El presidente mexicano presentó la reforma energética como un paquete de medidas que pretende frenar las pérdidas en el sector petróleo e impulsar a México hacia un futuro próspero. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios.